¿Qué es el Centro para Mindfulness de la Universidad del Rosario? Y contribuir a la construcción de una sociedad más feliz, más sana, más compasiva. Y digamos el centro tiene varios campos de acción donde vamos a perseguir ese objetivo. Entonces uno de esos campos es Mindfulness para los estudiantes, vamos a tener electivas, vamos a ir también incorporando Mindfulness inicialmente en el currículum de medicina. Y después llevarlo a otras carreras. Vamos a tener Mindfulness también para profesores y para empleados de la universidad. Vamos a llevar Mindfulness al público en general a través de formación continua, donde vamos a tener diferentes formatos desde programas introductorios hasta programas más largos. Tendremos adicionalmente Mindfulness para empresas, donde podemos inclusive desarrollar ofrecimientos específicos para empresas. Y vamos a tener un programa de formación de formadores para personas interesadas en facilitar y enseñar Mindfulness. Como parte del lanzamiento vamos a tener como invitado especial a Carl Fulweiler, que es el director médico del Centro de Mindfulness de la Universidad de Massachusetts. Este es el centro donde John Kabat-Zinn inició su trabajo en reducción de estrés y es el referente a nivel mundial en Mindfulness. Carl Fulweiler viene, por un lado, a dictar una charla como parte del evento formal del lanzamiento, pero adicionalmente también vamos a tener dos talleres abiertos a estudiantes, profesores y empleados. Unos a dictar en el claustro, otros a dictar en la quinta mutis. Y adicionalmente habrán una serie de charlas con Carl alrededor del tema de Mindfulness en medicina y alrededor del tema de Mindfulness en investigación, mejor dicho, cómo hacer investigación en Mindfulness.